La secretaria de la Función Pública, SFP, Irma Erendira Sandoval, anunció que ya preparan un nuevo formato nacional de declaración patrimonial y de intereses, el cual deberá tener un adecuado equilibrio entre la calidad y la cantidad de información, además de proteger los datos personales. Sandoval dijo que se está a favor de la transparencia, así como del control en las declaraciones patrimoniales, la evolución patrimonial y del conflicto de intereses, pero señaló que es necesario repensar este mecanismo de rendición de cuentas. La funcionaria reconoció que un sistema de declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés bien diseñado y utilizado por las instancias anticorrupción competentes es una herramienta muy poderosa para la rendición de cuentas, sin embargo, señala que si un formato no está consensado de verdad y realizado de forma adecuada puede convertirse en un sistema totalmente ineficiente, burocratizante e inútil. También señaló que la misión de esta dependencia para 2024 es lograr que la corrupción se castigue, la ineficacia se elimine, el combate a la malversación de fondos se ciudadanice y la denuncia se proteja, lo que generará verdaderas garantías para la transparencia, ahorros para el desarrollo y bienestar para la población. En un posicionamiento dado a conocer en el marco de la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, 2019, dijo que esta secretaría está comprometida y obligada de ser uno de los factores claves para erradicar la corrupción, la impunidad y recuperar en favor de esta sociedad tan exigente los recursos que de origen le corresponden.